La mayor ley de crédito extraordinario de la comunidad autónoma en la historia de esta comunidad autónoma. Es una ley orientada exclusivamente a los servicios públicos básicos y esenciales, a la sanidad, a la educación y a los servicios esenciales, a los servicios sociales, a las políticas sociales. Esta ley es el resultado, por un lado, de la negociación que desvincula nuestro régimen económico y fiscal del sistema de financiación. 217 millones de euros más para los recursos que atienden a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Y el resto, gracias a la prudencia con la que se elaboró los presupuestos de la comunidad autónoma y la mayor capacidad de gasto derivada de un incremento en el mes de diciembre de la regla de gasto y de los recursos disponibles de los incrementos tributarios.